Hola a todos, soy María Escosari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy quiero compartir con ustedes una lectura celestial que siempre hago a final de año y es la lectura de cartas oráculas del final de año. Así que por lo general, para esta sesión yo utilizo el set de cartas de Los Ángeles del Tarot y como les estaba explicando, pues esta es una lectura anual, una lectura de fin de año. En realidad el propósito de esta lectura es mirar cómo se ve el 2024, o sea, estas no es que sean las tablas de los 10 mandamientos, ni mucho menos. Acuérdense que tenemos libre albedrío, vamos a decir que si sale una carta que tiene que ver con la salud, pero yo me pongo las pilas, voy donde el médico, intuitivamente siento que debo hacer cambios en la dieta y los hago. Entonces, pues uno siempre tiene el poder de cambiar el destino, no van a pensar que todo está escrito y entonces ni modo, esto es lo que va a pasar. Porque si todo estuviera escrito, entonces pues qué pereza, o sea, es como vivir un libreto, pero no es así. Entonces, esta lectura yo la hago individualmente y también pues la voy a hacer ahora en video como para que tengan una idea de cómo se hace. Entonces, sin más antesala, voy a barajar este set y voy a sacar 12 cartas. Entonces, voy a mirar más o menos cómo se ve el próximo año, mes por mes. Muy bien, vamos a ver cómo se ve enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Del año 2024. Así que vuelvo y les repito, pues esto no es que sean las tablas de los 10 mandamientos. Simplemente que para las personas que están viendo este video, acuérdense que en el universo no pasa por equivocación, ¿no? Habrán personas que verán este video, habrán personas que no lo van a ver. Si no lo van a ver es porque pues estos mensajes no son para ese grupo de personas. Y el que vea este mensaje, ya sea que lo vea hoy 30 de noviembre o lo vea en tres meses, no importa, en el tiempo de usted es perfecto. Entonces, sea cuando usted vea este mensaje, era su momento y es para usted. Entonces, los ángeles nos están diciendo que en el mes de enero del 2024 nos sale el caballero del agua. Si ustedes ven aquí hay un caballero real y está montado en un delfín. Entonces, las olas turbulentas han quedado atrás. Enero es un mes muy positivo. El título de la carta habla del romance, habla de este, digamos para las personas que estén pasando por alguna situación amorosa. Enero es un mes donde hay mucha sanación, donde hay mucha posibilidad de, este, sí, sanar una relación, ¿no? Ahora, no perdamos la lógica, no perdamos la, la, el poder de discernimiento. Pero si, por ejemplo, ustedes ya están pasando por una separación, por un divorcio y pues ustedes saben que es lo mejor. Entonces, esta carta lo que quiere decir es que es sanar la relación. Pues en realidad es que ese, ese final y esa decisión que ustedes ya han tomado, pues es una manera de sanarla también, ¿no? Este, es una manera de liberarse y todo eso. Para generar esta carta lo que nos está hablando también es que en el mes de enero vienen nuevos, nuevos objetivos, nuevos sueños, nuevas posibilidades de aspirar a cosas nuevas, nuevas pasiones. Entonces, el año empieza de una manera muy positiva y, este, sobre todo como con mucho amor, ¿no? Como, como, como el corazón muy abierto, eh, muchas personas van a sentir, yo, yo ya estoy listo para hacer cambios, yo ya estoy listo. Yo siento que, que el próximo año es un año, eh, 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 lo que me viene, no por medio de la carta, sino ya escuchando a los ángeles, es que el, eh, el primer mes de enero es un mes donde vamos a pensar mucho en nosotros. La carta del amor también y del caballero real es como el amor propio, la autoestima, bueno, yo hace años vengo haciendo esto y esto y esto por todo el mundo, este es mi año, yo qué quiero hacer, cuál es la lista de cosas que no he podido hacer por estar pendiente de la vida de los demás. Entonces, siento que el 2024 es un año de, de mucho amor propio, mucha autoestima, de, de pensar en ustedes, de, de recordarse de sus sueños y de hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, es un, es un, empieza el mes, empieza el año, perdón, con una carta muy bonita, ¿no? De, de, de amor propio, autoestima, nuevos sueños, de nuevos objetivos, de las olas turbulentas ya haber quedado atrás. En algunos casos de sanar una relación amorosa, en otros casos, eh, si ya esa relación se acabó, eh, simplemente se confirma que la sanación ya se dio, ¿no? Que, como les decía anteriormente, en muchas ocasiones, eh, sanar una relación es acabarla. En muchas ocasiones, no para todo el mundo. Ahí sí me tocaría hacer una lectura muy individual para saber cómo es el caso de cada uno. El mes de febrero es, dice, una necesidad de moverse hacia adelante. Entonces, miren cómo este sireno tiene ocho copas ahí paradas y está moviéndose hacia la luz. Febrero es un mes donde se despeja el camino, donde no solamente, acuérdense en que enero empezamos como con esos sueños y con esas ilusiones y montados en ese delfín, listo, este año me mudo del país, me voy de ciudad, aplico un nuevo trabajo, abro mi propia empresa, eh, en esta relación amorosa corro el riesgo de ser feliz, va a pedirle matrimonio a fulano, me mudo, bueno, en fin, empieza el año muy así y febrero es un año de ya veo la luz. Las ocho copas en la superficie representan ocho proyectos, ocho posibilidades, este es un número que ustedes después entenderán. Y, este, pero lo más importante de cómo está empezando el 2024 es la claridad con que empieza. La carta de enero, las olas turbulentas han quedado atrás, ok, y la carta de febrero, miren cómo el sireno se mueve hacia la luz, es como por fin veo la luz, se acaba la confusión, se acaba, este, la turbulencia, ¿no? Ya veo la luz y el mes de marzo es me muevo hacia adelante, porque es que, listo, usted ve la luz y usted tiene sueños, y, pero, ¿qué va a hacer con ellos? Entonces, miren a este caballo, este es un pegazo y está parado en una súper rama y está abriendo las alas. Marzo es un mes de tomar acciones. Y eso es lo que nosotros fallamos mucho, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos unos grandes sueños, unas grandes aspiraciones, pero nos quedamos congelados por el miedo, porque algunas personas no están de acuerdo con nuestros deseos. Entonces, la buena noticia es que el 2024 es un año muy cómodo, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? No, ok, ya, ya creí mis hijos, ya ayudé a fulano, ya, pero, a ver, yo me acuerdo, a ver, cuando yo estaba en la universidad, cuando me gradué, yo qué quería hacer, qué sueños, yo no los he cultivado, cómo me puedo liberar. Entonces, marzo es un mes súper importante, el pegazo lo que significa son ideas mágicas, súper creativas, el color blanco del pegazo representa la pureza de la intención, y las alas es, me fui, me fui, abrí mis alas, con o sin el permiso de los demás, con o sin la aprobación de los demás. Esta es una carta de mucho liderazgo y de mucha, miren que dice, nuevas ideas, nuevas inspiraciones, y es como una carta de estoy listo para correr un riesgo, estoy listo para un nuevo desafío. O sea que el 2024 es un año en que el alma de ustedes está pidiendo un cambio, no se queden esperando a ver si las cosas cambian solas, porque eso no va a pasar. Así no funcionan las cosas. Ok, abril, entonces marzo no solamente es como listo, estoy lista para un desafío, pero tomo una acción, ¿sí? Tomo una acción. Entonces, ¿qué es tomar una acción? Tomar una acción es actualizar la baja de vida y ponerla circular, es empezar las vueltas de cámara de comercio para abrir una empresa nueva, es haber mandado un email, haber ido a una embajada, haber sacado una visa, agarraron un pasaporte, es yo tomé una acción que tiene que ver con manifestar mis sueños. Muchas veces los sueños de nosotros no se manifiestan porque es que nosotros somos muy desordenados espiritualmente. Por ejemplo, queremos ser cantantes, pero entonces estamos trabajando en McDonald's. No hay mucha coherencia entre lo que deseamos y lo que estamos haciendo. La buena noticia es que el 2024 es un año donde viene más coherencia espiritual, donde nuestras acciones, nuestros deseos se alinean con nuestros sueños. Por eso, para el mes de abril nos viene una alianza. Entonces, esta alianza no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Esta alianza viene porque usted tomó una acción, porque usted mandó ese email, porque usted fue a esa reunión en la cámara de comercio, porque usted fue y actualizó su eje de vida, porque usted fue a esa embajada y sacó su visa, porque usted tomó una acción. Entonces, tomando una acción le viene una alianza. Esta no es una carta romántica, esta es una carta de negocios. Entonces, dos de fuego. Fuego es la pasión. Este dragón representa una idea creativa, un proyecto creativo, y esta new partnership quiere decir una nueva alianza. Entonces, es algo muy positivo, porque entre otras, así uno sea empleado independiente, es muy chévere cuando uno puede también trabajar en alianza con otras personas. La verdad es que en equipo se alcanzan las cosas de una manera más rápida, más eficiente. Este, no necesariamente quiere decir, yo no quiero que ustedes vayan a pensar, ay María, pero es que cuando usted sacó esta carta, yo me visualicé haciendo mi empresa solo. Yo no quiero aliarme con nadie. Bueno, listo, no hay lío. Pero, deviene una alianza donde vamos a decir que si usted abre una empresa de transporte de carga, entonces resulta que en una reunión de la Cámara de Comercio conoce un empresario que precisamente necesita un servicio como el suyo. Entonces, estoy hablando de ese tipo de alianzas, de que el universo nos va a ayudar, ¿sí me entienden? A trayéndonos personas y poniéndonos en circunstancias, en lugares donde vamos a poder ser más eficientes y a poder lograr nuestros deseos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. La Carta de Mayo es la Carta de los Amantes y es Ale, el Arcángel Rafael. Entonces, esta carta depende mucho de su situación amorosa. Por eso, digamos aquí, una lectura individual, pues sería, digamos, el mensaje sería más específico porque depende de su situación. Entonces, para las personas que están solteras, entonces en este mes es un mes de encontrar una alma gemela, de encontrar el amor. Para las personas que han estado pasando por algún desafío de pareja, pero que todavía hay una posibilidad de reconciliación, ese es un mes donde muy probablemente se van de vacaciones o se meten en un proyecto nuevo, se les incrementa la pasión, se unen más. Y como les decía, en algunos casos, si usted en realidad pues está pasando por otro ciclo, donde su relación de pareja ya cumplió su ciclo y ya se acabó, entonces, esta carta del Arcángel Rafael es sanando eso en el sentimiento de, pues en este caso, no quedar de enemigos, de tener cierta relación amistosa, en fin, de sanar como el dolor. Pero, como les digo, tendría que sentarme individualmente con cada uno para mirar a ver, en su caso particular, qué es lo que está pasando en la parte del amor, si su relación todavía tiene una posibilidad de sanación, y entonces este mensaje es de reconciliación y sanación, o si su relación amorosa ya cerró un ciclo y el mensaje ya tiene otro significado. Muy bien, pero también la carta del amor y del Arcángel Rafael también es, estoy en un proyecto nuevo que amo, entonces es muy bonito porque el 2024 es un año donde vamos a poder manifestar nuestros sueños, vamos a poder lograr la independencia que queremos, pero también conseguir el trabajo que queremos, pero no solamente eso, sino que nos va a gustar, nos va a apasionar, y no hay nada más significativo que trabajar en algo que nos guste, que nos apasione, porque un trabajo que uno odie, un trabajo que uno no le guste, eventualmente pues uno se enferma, obvio, ¿no? Muy bien, entonces, para el mes de junio, septiembre, octubre, novembro, diciembre, junio con N, sale la carta de la familia feliz, y en la carta 10 de tierra, tierra es el elemento de las finanzas, lo material, entonces, este, la familia feliz, ¿qué quiere decir? que, digamos, estos, estos sueños que nosotros tenemos, y estos nuevos proyectos que queremos cumplir en este año, no solamente nos van a traer mucha pasión, mucha felicidad, y mucha abundancia, sino que por efecto secundario, van a afectar positivamente nuestra familia, entonces, por eso sale la familia feliz, ¿no? esto es un efecto dominó, si yo soy feliz, si yo afecto positivamente a toda la familia, este, muchas veces, a mí me da mucho pesar, y mucha compasión, cuando hago lecturas celestiales, y por ejemplo, los papás se están quejando a los hijos, ¿no? es que, es que mi hijo no sirve para nada, el colegio le está yendo muy mal, pero no se dan cuenta que, el estrés por el que están pasando los hijos, es una consecuencia del estrés que hay en la casa también, entonces, si el 2024, ustedes se la ponen toda, se la meten toda, no solamente nos quedamos soñando, pero tomamos una acción para manifestar nuestros sueños, obvio, si usted está feliz, su felicidad va a afectar positivamente el entorno, por eso sale la carta de la familia feliz, para el mes de julio con L, muchas cosas pasando al mismo tiempo, esta es una carta de estar súper ocupados, entonces, en esta carta me da risa, porque el manual dice, una hada, sí, que está volando, y se va, y tiene los ojos cerrados, está tan ocupado que no ha visto este árbol, entonces, esta carta es delegar, este, como todas esas semillas que hemos sembrado, se están manifestando, entonces vamos a estar más ocupados, entonces, y como estos proyectos, o este trabajo nos va a apasionar, y todo eso, cuando uno está haciendo lo que a uno le guste, lo que a uno le apasiona, pues para uno eso ya no es trabajo, entonces uno tiende a trabajar más horas, ¿sí? por eso hay un dicho que dice L, el independiente trabaja más que el empleado, obvio, porque, porque, porque es de lo que usted vive, y es, y es lo que a usted le apasiona, entonces, para ese mes de julio con L, entonces, ahí tenemos que buscar alternativas, cómo delego, cómo tal vez empleo una, un asistente administrativo, tal vez no le digo a mis clientes, sí, en todo, tal vez de todo lo que estoy ofreciendo, me quedo solamente, no solamente con lo que más dinero me da, pero con lo que más me apasiona, entonces, Julio con L es un mes de, como replantearse un poquito, este, cómo estoy yo trabajando este gran proyecto, y agosto es un mes muy bonito, es el arcángel Uriel, que es el arcángel de la inteligencia, de la creatividad, y esta carta dice, un final feliz, ideas muy brillantes, mucho éxito, sintiéndose muy, con mucha confianza sobre sí mismo, miren al arcángel Uriel, para don a esta montaña, esto lo que quiere decir es, yo soy exitoso, yo logré lo que me propuse, yo cumplí con mi meta, agosto es un mes de mucho, de sentirse con mucha confianza, con mucho, cómo se dice, cuando uno, de sentirse muy bien, acerca de ustedes mismos, es interesante cuando uno, así sea una meta pequeña, este, yo hace dos años me propuse, por ejemplo, aprender italiano, y este, lo logré, y entonces, lo pude hablar, lo pude entender, ok, fine, este, yo sé que no es un sueño, pues del otro mundo, ni es una cosa, que ha cambiado el planeta tierra, pero fue algo, que me hace sentir, como que, que lo pude hacer, y, y, y me trajo diversión, y, y me hizo sentir bien, a mí mismo, entonces, lo importante es eso, es, que cuando uno, poco a poco, empieza a cumplir, con los sueños, ya sean, grandes o pequeños, eso, incrementa la autoestima, el amor propio, el sentimiento de merecimiento, y esa confianza, de que, wow, lo que yo me proponga, lo pueda lograr, entonces, acuérdense, que como lo que van a hacer, es algo, que les va a gustar mucho, y les va a apasionar mucho, entonces, el mes de septiembre, sale el arcángel, Sarkiel, y en la carta del balance, entonces, ya en la carta del balance, lo que está diciendo Sarkiel, es precisamente, como, bueno, este, no se olviden de ustedes, pilas, que, este, tener más equilibrio, y más balance, en los horarios de trabajo, en, su salud física, balancear, balancear, como les digo, cuando uno hace, lo que a uno le apasiona, pues, por lo general, uno, este, o sea, como para uno, eso no es trabajo, entonces, este, puede que, pronto, para ese mes, están trabajando muchas horas, o están descansando, muy bien, para el mes de octubre, sale la carta de la reina del agua, la reina del agua, es una carta muy bonita, porque es una carta también, de expansión espiritual, de, de, de nosotros, ya haber alcanzado, al haber, alcanzado, esta seguridad económica, esta seguridad financiera, la parte espiritual, mucho como, bueno, ahora, y hablando del balance, ¿no? en el mes anterior, entonces, ahora sí, me voy a dedicar muchísimo, a, a cosas muy espirituales, a desarrollar mis dones, a, este, o a los que ya, han venido trabajando en esto, este es el mes donde, ya, ahora sí, salgo del clóset espiritual, voy a hacer sanaciones, voy a escribir mi libro, entonces, es muy interesante, porque, a ver, lo que quiero decirles, es que, así como se ve, en, en los primeros, seis meses del año, son, son seis meses, de, estructurar la parte de, las cuestiones, de finanzas, la profesión, los proyectos, la estabilidad financiera, ¿no? Y, ya, el segundo semestre del año, tenemos este sentimiento, de paz espiritual, de tranquilidad, de, las, las aguas turbulentes, se han quedado atrás, y eso es lo que nos permite, ese oxígeno, es lo que nos permite, bueno, ahora sí, voy a, a salir del clóset espiritual, y, este, como les decía, voy a escribir este libro, o voy a, a crear una, una página de internet, voy a ofrecer mis sesiones de sanación, este, el mes de noviembre, es una carta muy interesante, porque hay dos caballos, que están cogiendo, para dos caminos diferentes, entonces, noviembre, lo que quiere decir, es nuevas alternativas, nuevas opciones, miren que estos dos caballos, están explorando un bosque, acá se han quedado, un poco de caballos atrás, y estos dos, están yéndose solitos, hacia adelante, acuérdense, que, por ahí, en una carta anterior, salía el mensaje, de, una nueva alianza, entonces, esta nueva alianza, se, para el mes de noviembre, nos está mostrando, un camino nuevo, de pronto, nosotros no lo habíamos, eh, pensado, ¿no? y entonces, de pronto, ustedes abrieron una empresa, porque simplemente, querían cubrir el mercado local, pero, esta nueva alianza, nos invita a explorar, el mercado norteamericano, o el mercado europeo, entonces, es como yo, estoy explorando, nuevas alternativas, que, me permiten, para diciembre, del 2024, sembrar, este árbol, con monedas de oro, este árbol, en todas las ramas, tiene, monedas de oro, entonces, es muy interesante, este año, este 2024, así como lo muestran las cartas, me ha parecido muy interesante, y, y, y me ha encantado el mensaje, porque, yo sé que después del COVID, todos, hemos pasado por una inflación tremenda, el costo de vida está por las nubes, hay muchos cambios, a nivel, de profesión, de trabajo, entonces, ya el 2024, es como un año, de estabilización, financiera, y económica, es un año, de, este, para muchos, de liberarse, de pagar deudas, de montar su propia empresa, de explorar nuevos mercados, pero también, de, la reina del agua, la carta de la reina del agua, es la carta, que tiene que ver, con la parte espiritual, con la parte de los dones, espirituales, y todo eso, así que, este, bueno, sea un año súper bonito, y súper positivo, si ustedes quieren, que les haga esta misma sesión, pero a nivel individual, pues con mucho gusto, con contactos en conmigo, ya sea por, por email, o por, mensaje interno, esta sesión, individualmente, se puede ir, hasta una hora, si viven, aquí en Estados Unidos, o, en Canadá, Australia u Europa, el costo de las sesiones, de 150 dólares, si viven en Latinoamérica, el costo es de 110 dólares, y si viven en Colombia, es de 300 mil pesos colombianos, así que, yo les grabo la sesión, en un audio, todas las sesiones, yo las grabo en un audio, por aquí está mi grabadora, y, este, yo les mando la grabación, por correo electrónico, porque es normal, que uno no se acuerde, en todos los mensajes, también les puedo mandar, la foto de las cartas, para que cuando estén, escuchando, el mensaje, entonces, se acuerden de, de la carta, digámoslo así, bueno, pues por ahora los dejo, acuérdense, que el, sábado, a las cuatro y media, voy a hacer, una maratón de mensajes, angelicales, y, este, es un evento, de una hora y media, es gratis, y, simplemente, usando mi set de cartas, mensajes de todos tus ángeles, vamos a ver a cuántas personas, podemos cubrir, y, a recibir un mensaje, en general, bueno, por ahora los dejo, espero que estén muy bien, besitos y abrazos, bye, bye,